Fue sobre todo el teléfono, ok. Estoy preocupado. Sí, estamos preocupados, nos llegó una información, tenemos justo aquí en la línea Ariana Mejía, me contacté con ella por Instagram y bueno, algo sucedió con ella, queremos saberlo, escucharlo directamente a su propia boca. Ariana, estás aquí en vivo en Agárrate Teleprimer, ¿qué pasó? Bueno, mi amor, mira, mi coagista me informó una noticia sobre la hija de Troy que básicamente ella era una santa y que nunca me había golpeado y todo eso, entonces yo justo a la hermana de Ariana me dice Goro, estás saliendo ahorita en los hackers entonces yo digo, bueno, voy a ver qué tal porque ella me hizo fenómeno de pendejadas entonces yo me meto a ver y efectivamente todos los panelistas empezaban haciendo mierda con una noticia que ni siquiera sabe porque créeme que las únicas personas que estuvieron en ese momento en el que yo les conté creo que fue Carolina Jaume, es como la azúcar y no me acuerdo quién más, Andrés Contreras que yo les conté y les dije, mira, esta persona me vino, me golpeó y mi cuñada la sacó de los pelos y desde ahí ya no vivió junto a ella entonces ¿Quién te pegó, disculpa? ¿Quién te pegó? Tabata, Tabata ¿Pero qué no? Yo no, Tabata Tabata Alvarado, la hija mayor de Troy Sí, sí, la hija que tiene mi edad o sea, tiene 26 años ella tiene 26 entonces, yo la verdad es que me molesté con Troy y le dije, Troy, pero ¿por qué tu hija está hablando me dejó y él me dice? ella nunca va a ser con Buda de decir las cosas que te estoy haciendo entonces yo le dije pero, pero, ando, defiendeme oye, nos vimos de palabra y palabra me ahorcó y yo le tiré un plato el plato con el que estaba comiendo y ahorita lo boté en el caso yo no voy a permitir y que esa gente a mí me da más daño de lo que ya me he hecho ¿A quién botaste de la casa? A Troy, ahorita, ahorita yo, en este segundo bueno, después de... A ver, la información que nos llevó que mejor que tú la corrobores que supuestamente tuviste un acercado con Troy y algo pasó ahí con Troy porque esto de la agresión no sabíamos que había sido con Tabata Alvarado ni con Mayora no, claro eso se hizo público cuando cuando entró a mí en el departamento donde había construido la naturaleza y ella me golpeó y luego mi cuñada la cogió de los pelos y la sacó de la casa y desde ahí no viven puntos entonces, pero eso fue ella que yo estaba durmiendo y ella cogió y me volvió entonces el papá sabe que es verdad entonces yo le digo oye, sal a decir que lo que está diciendo tu hija es mentira porque a mí me está dejando como la agresora y nada que ver entonces, este nos vimos de palabra y Troy se marcó entonces yo dije no, ya no puedo más con esta familia con esta gente no puedo más o sea, Troy Troy, Troy ¿cómo estás diciendo? hoy día sí, hoy pero todo esto pasa pero todo esto pasa porque la mala información que se dio en un programa de Paráltas no, no es la mala información yo creo que están manipulando la información para que otros tengan como víctimas y yo como que te están dejando como mentirosa a ti sí y no soy la primera y no voy a ser la última siempre cogen cara como la víctima y la salvadora la perfecta entonces yo ahorita me siento mal porque ellos no estuvieron cuando ella me golpeó no han estado cuando yo he sufrido agresiones de no niños estamos hablando de gente que tiene mi edad entonces a mí me molesta porque yo digo no estuvieron ahí porque era tan al 100% fe de una persona si no están ahí o sea si ellos no vivieron conmigo que Troy es loco para ponerse de parte de la novia y no de parte de los hijos a mí ya no me interesa ya el círculo no me importa yo lo volteé a Troy ahorita y le dije te largas a mí nadie me vuelve a ahorcar como tú me estás ahorcando ahorita nadie y peor delante de mi hijo mi hijo tiene 4 metros y él me está ahorcando ahorita pero por qué te habría ahorcado por qué vas a tomar acciones legales que eres una mentirosa a nivel nacional cuando no es así por eso eso es lo que estamos diciendo Arianna tú y yo hemos tenido ciertos roces pero creyero que sepas que estoy plenamente segura que estoy al lado tuyo te abraza a la distancia y soy tábata no tenemos una linda relación pero esto no es permitible bajo ninguna circunstancia porque no puede ser obviamente no es la primera vez que pasa por una mala información por una información que la están eligiversando haya este tipo de problemas y yo creo que no te puedes no debes quedarte con los brazos cruzados no, no me voy a quedar con los brazos cruzados y el día de mañana voy a poner una orden de alejamiento para Troy y todos yo estoy casada de este mismo tema yo como le he luchado para que esto esté adelante no estamos pidiéndote que hagas algo en contra de Troy porque en todo caso porque Troy me golpeó ahorita sí, pero gracias ¿a qué? el canal obviamente al canal y yo se los dije yo el día de mañana voy a tomar elecciones ilegales porque ustedes no me pueden injuriar y ponerme por los suelos trampiar el piso con mi nombre porque no puede ser o sea ellos porque saben una enseñada abierta pueden hablar de huevas de todo el mundo eso no es así y que vete y mata o sea lee la biblia los versículos o sea te hace pedazos yo no entiendo como la gente puede ser así no entiendo porque eso es ser mala eso es ser mala perversa ni siquiera más lo que gusta se atrevió tanto gracias